¡Eso es lucha! ¡Eso es lucho! ¡Eso es el mundo! ¡Eso es lucho! ¡Eso es lucho! ¡Eso es el soporte! No hay esto! ¡Gracias! 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 Tres, otra, dos, tres, cuatro, tres. ¡Suscríbete! ¡Ah! Ja! ¡Ah! Ja! ¡Ah! Ja! ¡Tim! ¡Suscríbete! Oh no, oh no, oh no, oh, oh, oh! ¡Bona, bona, bona! ¡Gracias! 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 ¡Bedirza el mirado! ¡Bedirza el mirado! Y todo queda y responden y son y aceptan fuerte el nuevo que le hace ¡Gracias! 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 ¡Vamos, que se pide! ¡Vamos! ¡Espérame, déjate de subir la baja, güey! ¡Espérame! ¡Eres! ¡Vamos, que se pide! ¡Espérame, déjate de subir la baja, güey! ¡Espérame, déjate de subir la baja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!